Yo, por formación académica, soy muy anglosajón, pero por gusto cultural siempre he seguido a la historiografía francesa. Y dentro de la historiografía francesa, Fernand Rodel y sus tiempos, y entre ellos la larga duración, me hacen entender algunas cosas esenciales de algunas sociedades que aparentemente están detenidas en el tiempo, que indudablemente siguen también en el transcurso del tiempo, pero que ese estar detenido, ese tiempo largo, de todas maneras le da unos ciertos rasgos, unas ciertas características que encuentro notablemente existentes en Isla de Álvarez. Bueno, en primer lugar, esto del misterio de los orígenes. Creo que es una de las cuestiones más emocionantes. El misterio de los orígenes, no solamente por los guayos, que ya presentan una dificultad tremenda, a pese a todas las explicaciones que se han venido dando, etc. Sino, además de ello, por la propia población. Y confieso también que me he sentido un poco complicado con hacer el seguimiento del número demográfico de la isla. Porque las explicaciones que se dan, o las impresiones que se dan sobre la población, es bastante variable y no tiene mucha, diríamos, precisión. Así que, en fin, yo creo que para mí, esta oportunidad de presentar este libro, en primer lugar, me ha posibilitado visualizar un mundo que efectivamente no conocía. Y así lo digo, es decir, yo sí, sé que existe Isla de Pascua, he tenido estudiantes de Pascua, en Ciencias Amedia, o los veo, o a través, ¿no es cierto?, del festival de la canción, vemos cuando en las coreografías de los balletes continentales, ¿no?, se reproducen los bailes. En fin, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos en nuestra mente, más que el concepto, tenemos en nuestra mente una palabra que nos lleva a un lugar, a una isla, y que sabemos que eso se llama Isla de Pascua y que ahí es Pascua. Pero, hoy día conozco mucho más, pero yo creo que aquí se presenta un problema que es muy importante, y que efectivamente, también felicito a la editorial, ¿no?, y a todo este conjunto de que hacer, eso es impresionante lo que tiene una isla, en el sentido de estar visibilizando, visibilizando una sociedad que la conocemos bien de lejos, pero que desde el continente y desde lo que llamamos Chile, nunca la hemos aprendido en profundidad. Y esto me hace que, además mi amigo ha hecho una buena descripción, ¿no?, de lo que hay allí en relación con el libro que se presenta, ¿no? Pero me hace entonces pensar en, como se dice hoy día, ¿no?, en una arista del asunto. Y esta vista la quiero presentar en términos de reflexionar respecto a lo que ha significado, efectivamente, Isla de Pascua para Chile, y tratar, ¿no?, de explicarnos por qué Chile se interesó a la Isla de Pascua, además. Pero no lo digo desde el punto de vista de que el gobierno chileno, el Estado chileno, la Armada de Chile, se interesaron en Isla de Pascua solamente por una cuestión de hacer el día, que creo que no fue nunca ese el objetivo. ¿Por qué no Francia, efectivamente, en términos reales, en su momento? ¿Por qué no otras potencias, no?, ¿por qué no desde Tahiti, en fin, etc.? ¿Por qué Chile? Y, en realidad, una de las cosas que me causó un cierto asombro, fue en un libro, en el texto que se reproduce del obispo, cuando hace una descripción eclesiástica, una descripción pastoral de la isla. Sin embargo, por allí señala que uno de sus grandes, de las personas que más lo apoyó, dice, tiene una palabra muy elogiosa, dice el magnífico Benjamín Vicuña Maquera. Liberal, ¿verdad?, reconocido por un jerarca de la Iglesia Católica, como que no suena muy bien, pero que sí me afirma en este planteamiento de entender esta situación, este tipo de relación. Y tomando a Vicuña Maquera, no por él, sino que tomándolo desde el punto de vista del liberalismo del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, tomándolo desde el punto de vista de este liberalismo, no latinoamericano, este liberalismo europeo. Influido, además, muy, muy fuertemente por Francia, creo que una de las claves para entender la situación tiene que ver con un concepto de colonialismo, que no es el concepto de colonialismo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ni es el concepto de colonialismo que a nuestros niños les enseñamos y en las universidades enseñamos respecto a un periodo de la historia, no solamente nacional, sino que de América Latina, que se llama precisamente el periodo colonial, colonialismo, pero en donde nosotros somos los colonizados y otros los colonizadores. Y una palabra que, por lo tanto, no nos gusta. Y una palabra, por lo tanto, que sobre todo en los movimientos indigenistas actualmente, sobre todo en el caso de Bolivia, con la emergencia del poder político de los indígenas, apunta hacia la descolonización en términos de una mirada absolutamente despreciativa de ese colonialismo. En cambio, acá es otro tipo de colonialismo y es el colonialismo que parte de Francia en los años 1830, cuando Francia toma a Algeria, y que va dando origen a un colonialismo particularmente nuevo, digo particularmente nuevo porque, por supuesto, que podríamos discutir mucho sobre los objetivos de ese colonialismo, pero que se esfuerza en constatarlo, como una empresa civilizadora, no del pasado, sino que de una empresa civilizadora en términos modernos. Pero que no solamente es empresa civilizadora desde el punto de vista de lo puramente económico o de esta situación de transformación del mundo material, sino que es fundamentalmente civilizadora porque el concepto de este colonialismo está muy relacionado con el concepto de los derechos y de los derechos y de los deberes del Estado para con sus ciudadanos. Es llevar el carro de la historia hacia donde otros lo necesitan. Por cierto que es un discurso, por cierto que son buenos propósitos, los derechos. Por cierto que ese colonialismo francés fue del siglo XIX e incluso del siglo XX hasta la independencia de Algeria, ¿no? Por cierto que no fue un colonialismo benefactor. Pero sí tuvo, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del Estado y de la civilización, y de la relación con la historia, y de la relación con los grandes aportes que debería hacer el Estado, sí tuvo un elemento, yo diría por lo menos, es interesante desde el punto de vista de la formación de imaginarios colectivos. Los franceses construyeron en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, construyeron un imaginario colonialista, como lo vinieron también construyendo los ingleses en sus adaptaciones del imperialismo anterior, en el sentido de que casi era una labor puritana religiosa preocuparse de estas sociedades que no avanzaban en el tiempo, que estaban detenidas en el tiempo, que todavía se mostraban desnudas desde el punto de vista físico, que todavía no eran capaces de construir ciudades al estilo del momento, etcétera, etcétera. Yo creo que ese colonialismo y ese imaginario colonialista, que atraviesa todas las capas sociales en Europa, de alguna manera también está presente, sobre todo en la intelectualidad, en las élites latinoamericanas y tiene que haberlo estado también en la intelectualidad y en la élite política y social de Chile, cuando se le ofreció la oportunidad de conocer ese mundo que estaba allí, que nadie lo quería, que nadie lo quería, ¿no? Y más aún, reforzado en su relación con los comerciantes de Valparaíso, que desde 1850 por lo menos hasta 1930, un poquito más acá incluso, dominaron todo el comercio del Pacífico Sur. Entonces, me parece que el aspecto de que Chile, como la sociedad más moderna de Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XIX, los ingleses de Latinoamérica, con todos sus éxitos incluso de carácter militar, en los ingleses de HI.